DJ Bateman Los más chingones del perreo Vamos a hacer algo nuevo ¿Dónde están los pelados? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Tú que muchos giran en tu barrio Me le digo a mi no no Que no van a poder Si cuando me does la gente Sabe que te volan volver Que muchos giran en tu barrio Me le digo a mi no no Que no van a poder Si cuando me does la gente Sabe que te volan volver Todas las mujeres En la hija de puta grite pues Yo quiero que todos los pellacos Me digan mueva Y los bellácolos, y los bellácolos, y los bellácolos, y los bellácolos, hijos de puta, dices hueva Ellos se creen que mandan aquí, pero como quieran nos lamben aquí Nos lamben aquí, nos lamben aquí, pero como quieran nos lamben aquí Oye Queen, eso que tú dices que lambemos ahí, pero ustedes se montan aquí Una cosa yo voy a explicar A la mujer la tienen que respetar A los hombres le vamos a dar Tra, 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 mujeres Tra, 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 mujeres Tra, 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 mujeres Tra, 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 mujeres Oye, y mi, si tú quieres guerra, pues tira Tú lo quieres, es una bandida 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 ¡Suelta el ritmo!